El 2018 sin duda será un año crucial para los mexicanos, pues será año de elecciones presidenciales, pero además será la primera elección local coincidente con una federal y se renovarán los 11 ayuntamientos, además de elegir a tres senadores y a cuatro diputados federales por Quintana Roo. En México, alrededor de un 26% de la población tiene entre 15 y 29 años de edad y según datos del Instituto Nacional Electoral, la tasa de abstencionismo político de los jóvenes supera el 40% en elecciones federales y es aún mayor en elecciones locales. En Quintana Roo prácticamente un 30% de la población es menor a 29 años y el nivel de abstencionismo es muy elevado, pues muchos jóvenes no se sienten identificados ni con la política y mucho menos con los políticos. Realizamos un sondeo en el Conalep 2 de Cancún con adolescentes en edad de votar y su probable participación en el siguiente proceso electoral y esto fue lo que nos dijeron. Claro que sí, así es. Como joven me veo interesado y estoy dispuesto a asistir todo lo que sea para mi futuro. Claro, claro. Voy a votar, pero voy a elegir a una persona que tenga las mejores propuestas para la juventud de hoy en día. Apenas cumplí el 18 tengo que ver y decidirme con cuál partido. Sí, mucho me interesa por mi futuro y por lo que pueda pasar. La verdad no creo mucho. Que se deben de interesar en la política porque pues es su elección para el futuro. Ningún político cumple con la verdad y siempre andan con sus malos, sus sucios de contratos y esas cosas. Yo se voy a votar porque quiero que México cambie, cambie de gobierno, un gobierno más presentable, un gobierno mejor para el pueblo. Nos importan más ahorita los valores a nosotros como los jóvenes. Lo que necesitamos es que ellos nos demuestren algo de valor y que realmente las cosas se estén haciendo bien. Si bien algunos aseguran que la participación de los jóvenes es importante para su futuro, la realidad es que pocas veces hablan de temas políticos con sus amigos o en el seno familiar pues reconocen que el esparcimiento tiene mayor significado. Se arma como un tipo de debate porque muchos salen peleando sobre qué están de acuerdo y qué no están de acuerdo acerca de la política. No es que se hable así literalmente muy seguido, pero sí. El cambio, el futuro depende de nosotros y hablar de política, integrarnos en la política es más que nada para nuestro futuro. Porque están más enfocados en otras cosas que no les interesa nada que tenga que ver con ellos o sea del país. Hay algunas personas que no se interesan en ese aspecto de la política. Sí, de hecho sí, mi familia pues sí se ve un poco de eso. ¿Por qué? Porque pues hay presidentes, tanto políticos, gobernadores que no han llevado tan bien a nosotros como ciudadanos y pues sí nos damos cuenta de todo el error. Sin duda, una de las causas para que los jóvenes no estén tan inmersos en temas políticos es por todo lo que escuchan sobre temas de corrupción, pero además porque tanto los partidos políticos como los candidatos independientes están dejando de lado a los jóvenes, no tienen candidatos afines a ellos, no tienen agenda de juventud y pareciera que no les interesa el voto joven. Y esa falta de interés seguramente se reflejará en su baja participación. ¡Gracias!